Remontada épica del Real Madrid en el derbi de Madrid frente al Madrid Club de Fútbol Goles de Ivana en el 94 y de Moller en el 98 le dieron la vuelta al tanto inicial de Chris Libran Que también llegó en el descuento para el conjunto visitante El Real Madrid se aferra a esa plaza Champions, mantiene ese puesto europeo Después de remontar, consigue con ello los 3 puntos En el directo de hoy analizamos todo lo ocurrido en ese Real Madrid 2, Madrid Club de Fútbol 1 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Marcos Gerrallado y vamos a hablar de fútbol femenino Por eso aquí soy Marcos FUTFEM Bienvenidos a un nuevo directo, hoy el tema principal, el tema con el que arrancamos esta transmisión Es la remontada del Real Madrid en el derbi frente al Madrid Club de Fútbol Además tirando de épica, tirando de ADN podríamos decir en cierto modo Con dos goles en el tramo final del encuentro que remontaban ya un gol encajado en el minuto 90 Gracias a todos los que estáis ya acompañando esta transmisión, este stream Si estáis viendo esto más adelante en Youtube, os recuerdo que dejéis vuestro like en el vídeo Os suscribáis al canal, activéis las notificaciones Y si queréis todavía más contenido me sigáis en Twitch, en Twitter, en Instagram, MarcosFUTFEM en todas las redes sociales Recuerdo también que en la segunda parte de este directo trataremos otros temas Y podréis ver un fragmento en el canal de Youtube Vamos a repasar alineaciones de ambos encuentros, luego las claves del encuentro Incluso podemos comentar esa noticia de última hora que apunta a una renovación de Alberto Toril En el organigrama del Real Madrid como club, como entidad No solamente en el femenino Pero como todavía la información es bastante nueva y no la he podido ni contrastar, ni investigar Ni leer todo el desarrollo de la noticia que ha publicado Relevo Seguramente lo dejemos para un próximo directo Comenzamos analizando lo ocurrido en este encuentro Empezamos mirando las alineaciones de ambos conjuntos El equipo de Alberto Toril, prácticamente con su alineación base Con la gran novedad de la suplencia de Tere Avelleira Que se quedó en el banquillo Es cierto que venía reclamando, pidiendo un descanso en los últimos encuentros Pero justamente este descanso o esta suplencia se produce después del parón invernal Donde se supone que ha podido tener ese descanso Y después de todas las informaciones que apuntan a una posible salida del club No es por empezar a puntuar cuestiones negativas Pero como ha sucedido anteriormente en el Real Madrid En el que jugadoras que quizás no vayan a seguir en el equipo la siguiente temporada Van viendo como tienen menos minutos Era llamativo, era llamativo Entró en la segunda parte de Tere Avelleira Y además yo creo que cambió el partido Lo comentaremos ahora Brundt tampoco está disponible Sigue sin estar al 100% después de recibir ese golpe en el partido de Champions Creo que es posible que vuelva ya para el encuentro de la Copa de la Reina Del final de semana Pero de momento tampoco estaba disponible el resto de alineación Más o menos lo que tiene o lo que podríamos esperar Con Kenti Robles por delante de Ollane Que a mí también me sorprende un poco Pero bueno, Misa Kenti Robles en una banda Olga Carmona en la otra La pareja de centrales disponible Porque Rocío Galvez sigue sin estar Por lo tanto Ivana Cacelin tenían que jugar ahí Por delante Toleti con Maite Oroz y Claudia Zornoza Y arriba Atenea, Feller y Linda Caicedo Dos de ellas volviendo también a la titularidad Tras haber superado sus respectivas lesiones Por otro lado el madrículo de fútbol también Con un once muy reconocible Con esas tres centrales, dos carrileras Dos centrocampistas, una media punta Y dos delanteras Así es que realmente insiste en este esquema Que le da buenos resultados El madrículo de fútbol está haciendo una gran temporada A pesar de esta derrota Paola en portería Mónica, Cometi y Camila Sáez Como las tres centrales del equipo Laurita y Itzi como carrileras Entró la coreana Young Ju Que había jugado menos Pero se está haciendo también con un puesto en el once Junto a Ana González en el centro del campo Karen Araya como media punta Comentaban de hecho en la retransmisión lo bien que le ha venido Desde lo negativo Desde la parte mala de haber tenido una lesión A principio de temporada Flor Bonsegundo Pero Karen Araya Ha llenado ese hueco Y realmente está Está teniendo muy buenas actuaciones Con Luani y Rachel Kundanangi En punta de ataque La pareja que mejor funciona Al madrículo de fútbol El equipo de Víctor Vamos con el desarrollo del encuentro Desde mi punto de vista Una Una primera parte Bastante Bastante espesa Para el aficionado neutral Y yo creo que para el aficionado no neutral También No fue el partido que esperábamos No fue el partido abierto De área a área Con muchas ocasiones Que yo esperaba en la previa Creo que ambos Priorizaron No cometer errores Priorizaron No asumir riesgos Vamos a decir Innecesarios Pero en ese Riesgos innecesarios En esa En ese intento De De que no pase nada En tu contra También es más complicado Generar algo A tu favor ¿Y a quién le favorecía más Ese Ese panorama de partido? Pues Desde mi punto de vista Teniendo en cuenta Los objetivos de ambos conjuntos La capacidad económica De ambos conjuntos La plantilla que tienen Pues evidentemente Al madrículo de fútbol Creo que un empate En este encuentro Le podía llegar incluso A servir Sabiendo que El desarrollo de partido Tampoco le alejaba De conseguir De conseguir algo positivo O de conseguir La victoria Realmente El madrículo de fútbol Podía tener El balón En campo propio Con esas tres centrales Podía combinar Entre las tres centrales Daba la sensación De que Si no llegan A querer lanzar A Kundanangi Y quieren Seguir Tocando el balón Entre centrales El Real Madrid No iba a robar Porque no lo iba a intentar Porque no iba a exponer A más futbolistas De las necesarias En esa presión Precisamente Para abandonar Algunas tareas defensivas Como el madrículo de fútbol En algún momento Me voy a liar Y voy a llamar Real Madrid Al madrículo de fútbol Madrículo de fútbol Al Real Madrid Mucho Madrid En este En este encuentro Como no querían Arriesgar Tampoco en pases por dentro No en arriesgar En un pase a Ana González O a Karen Araya Filtrado Que pueda producir Un robo Y así que una Una contra Tocaban balón a banda Y desde la banda Ya intentaban lanzar A Kundanangi A Luani Sobre todo A Kundanangi Lo que pasa Que tampoco tenía Tanto hueco Porque Olga no perdía La posición Porque Kenti no perdía La posición Y porque estaban Muy pendientes Tanto Cacelin Como Ivana Que resistieron bien Y que hicieron Un partido Correcto En esa tarea De defender a Kundanangi Que apenas tuvo ocasiones En la primera parte Tiene una Es cierto que Cacelin Hay un balón al área Que despeja muy mal Pero bueno Excepto alguna cuestión Muy puntual No fue esa superioridad Que esperábamos De la delantera Zambiana También por el contexto De partido Pero ¿Qué pasa? Que el Madrid No llegaba No tenía prácticamente ocasiones Pero el Real Madrid Tampoco ¿Por qué? Porque el equipo visitante El equipo de Víctor No vamos a decir Que jugó contra Natura Porque sí que varía Sistema no Pero varía Intenciones No fue a presionar arriba Al Real Madrid Fue a no dejar A no dejar huecos Y a impedir Que las centrocampistas Y que a las extremos Tocaran mucho balón En posición peligrosa El Real Madrid Iniciaba con centrales Volcaba hacia la banda Para generar dos contra uno Pero a las laterales A Olga y a Kenty Las perseguían Las delanteras Del Madrid Receptoras abiertas Como para que Que controlasen ese balón Y se girasen Y produjesen ya Una oportunidad de peligro Tampoco el Real Madrid Conseguía llevar Tenía que avanzar En el campo Con las centrales Sabemos que no son las Más superdotadas Para ese Para ese juego Para ese juego De sacar el balón Desde atrás Para intentar buscar Pases filtrados Tampoco Como digo Había receptoras libres Y al final el Real Madrid Intentaba Demasiadas veces Buscar directamente A Feller En una posición de 9 Contra 3 centrales Que ya de por sí Contra 3 centrales Es complicado Ganar esos Ganar esos balones Ganar esos duelos Pero es que además Feller tampoco es Brun o incluso Caroline Moller Que sí que son dos Futbolistas más corpulentas Creo que las condiciones De Feller son otras Por lo tanto El Real Madrid Tampoco tuvo Demasiadas Demasiadas ocasiones De verdadero peligro Hubo acercamientos De ambos Sí Pero el partido Era de mínimos Y de que no pasaba Realmente nada Porque ninguno De los dos Arriesgaba Arriesgaba en exceso Ni con balón Ni sin balón Ni con balón Buscando Pases muy complicados O buscando arriesgar En jugadas Individuales En zonas peligrosas Ni sin balón Buscaban robar Verdaderamente arriba Entonces el partido Fue Como digo Espeso El Madrid club De fútbol Dependiendo un poco De que Kundanañi Encontrase una Y el Real Madrid Dependiendo de que Linda o Atenea Cuando podían recibir Se marchasen de dos O tres futbolistas Lo cual Puede ocurrir Pero también era bastante Era bastante complicado Cambiaron las cosas Tras el descanso Tenemos que Tenemos que reconocer Que en la segunda parte Más allá del resultado final Más allá de los últimos minutos Yo creo que el Real Madrid Sí que genera lo suficiente Como para Como para llevarse el partido Luego El balón puede entrar O puede no entrar Puede la portera estar Más acertada Menos acertada Pero Entra Tere Tras el Tras el paso Por los vestuarios Entra Tere A Belleira Al campo El Real Madrid Pasa de un Realmente era un 4-2-3-1 Ya en la primera En la primera mitad Lo que pasa que Zornoza Sí que tiene esa tendencia A bajar un poquito más A recibir Y liberaba Maite Oroz En media punta Que no la encontraron Pero con Tere A Belleira Junto con Junto con Toleti Pero especialmente Tere A Belleira Cambió el panorama De partido Para mí con ese Movimiento de Tere A Belleira Que lateralizaba un poco Que buscaba recibir En una posición En la posición Vamos a decir Teóricamente De Olga Carmona Bajando casi a la zona Izquierda del campo En la línea Defensiva De Real Madrid Y permitía A Olga Carmona Subir su posición En el campo Mientras que Linda Caicedo Centraba Esa posición Lo cual Impedía Al Madrid Club de fútbol Porque ya No sabía muy bien Quien tenía que ir El problema Entre comillas Del Madrid Club de fútbol Es que Estaba arriesgando Estaba comprometiendo A sus dos delanteras A hacer muchísimo Desgaste defensivo Siguiendo A las laterales Del Real Madrid Y cuando las laterales Del Real Madrid No progresaban tanto Porque Perder ese balón Te dejaba totalmente Expuesta Pues todavía llegaban Cuando Olga Carmona Pasa a estar Casi como Como extremo O bien La lateral Del Del Madrid Club de fútbol La carrilera Es la que se queda Con Olga Carmona Y libera espacio Para otra futbolista Que juegue por dentro O bien Tienen que ser Kundananji Luani Quien Quien jugase Como Como delantera La que persiga A la A la lateral Madridista Ahí Comenzaron A encontrar Balón en campo Rival A partir de esos De esos movimientos También en la derecha Con las descargas De Toletti Y a abordar A bordear La línea La línea defensiva Del Madrid Club de fútbol Quizás tampoco Vamos a decir Sin encontrar Especial Fluidez En el juego Sin encontrar Una creatividad Extraordinaria Pero no es lo mismo Cuando Estás jugando En campo propio Cuando tienes balón En campo propio Y no encuentras El pase En Al campo rival Ese pase Que va a tal línea Si que te permite Generar ocasión Que cuando ya estás En zona de media puntas Con el rival Casi metido en el área Que si puedes no encontrar El último pase O no estar moviendo Tan rápido O que el balón Acabe en córner Pero ya la sensación De peligro Acaba siendo Acaba siendo Diferente Acaba siendo Tarde o temprano Y esa era por lo menos Mi sensación Que tarde o temprano El gol del Real Madrid Acabaría Acabaría llegando Tiene varias claras Aunque es cierto Que esas ocasiones Claras Que desbarota Paola Ulloa Vienen todas De centro lateral Que es el El gran déficit Del Madrid Club de fútbol Lo mal que defienden Los centros Los centros laterales Una es un córner Que no despeja a nadie Y le cae a Olga Carmona Y acaba haciendo Una gran parada Ulloa La otra también Es un balón centrado Que nadie despeja bien Acaba en remate La Tenea Que detiene La guardameta Visitante Pero daba esa sensación Esa sensación De peligro Y esa sensación De peligro Unida a El Real Madrid No le está saliendo Nada No le está saliendo Nada Porque en otros partidos Ha hecho una Desde mi punto de vista Mala primera Mala primera parte No lo suficientemente buena Pero luego Acaba sometiendo al rival Acaba marcando ese gol De la victoria Y parece que Lo de la primera parte Se olvida Y en este No llegaba el gol No llegaba el gol Y además Llega el El 0-1 Que no voy a decir Que supusiese Un mazazo A las expectativas Del Real Madrid Porque Seguramente Pero dejaba muy comprometido Dejaba muy comprometidas Las opciones Muy no Pero dejaba comprometidas Las opciones Y una sensación Totalmente Diferente A la que Se llegó Con el final de partido Con esa Con esa remontada El gol de Chris Libran También una jugada Con varios Con varios rebotes Vuelve a aparecer Chris Libran Por segunda Semana Consecutiva Recordemos Que también marcó Un gol importante Antes de Antes del parón Invernal Y eso parecía Que Minuto 0-1 Con un Real Madrid Que además Había tenido Sus opciones Como para Como para Ganar el partido Le salía Cruz Otra vez En detalles O en momentos O en momentos Decisivos No se rindió Siguió metiendo Balones al área Realmente En los últimos Ocho minutos De De encuentro Que ahora iremos también Si queréis hablar Si queréis hablar De tema Arbitral Que os veo Muy encendidos Muy encendidos Con ello A base de Centros laterales Y de acumular Futbolistas En área rival Es Remontada De épica De épica Por supuesto Es lo que tenía Que hacer Por supuesto Pero está muy mal Defendido también Por el matrículo De fútbol Que durante toda La temporada Es el gran déficit Y es una de las Es lo que le está Impidiendo honestamente Estar más Estar como Como candidato real A estar en Europa Encaja muchos goles Y encaja muchos goles De una manera Muy similar Luego hay partidos En los que te puede meter Cuatro goles Desde luego Pero es que Tardo o temprano Eso va a acabar Condicionando Son dos centros Al área En los que ambos Rematan Rematan solas Las delanteras Madridistas Para firmar Esa Esa remontada Para llevarse Los tres puntos Para dejar los tres puntos En casa Y una situación Más holgada Que veremos Lo que Supone en el futuro Como he comentado Yo creo que Esa Esa renovación De Alberto Toril Estaba ya Veremos si se produce Todavía no es oficial Pero igual Si que Si que acaba Llegando Yo creo que ya estaba Firmada Desde antes De este encuentro Que el El hecho de que Salga ahora en medios Y que seguramente Se oficialice Depende más de Estaban esperando una victoria No ha sido una victoria Para tirar cohetes Pero Ha ganado un rival directo Otra cosa Sería que tenga que ser Un rival directo Al matrícula de fútbol Pero bueno Ahora mismo lo es Y veremos Lo que Lo que produce Os leo Por aquí Hablar a unos De De arbitraje Del arbitraje En este partido Ya sabéis que A mi no me gusta Entrar En estos Temas Y solo los menciono Cuando han Influido En el desarrollo Del juego Cuando Se produce Un Penalti Y que no Es Vamos a Decir Hay gol Y el equipo Que encaja el gol Tiene que cambiar algo Su plan de partido Pues entonces Claro Comentas que Encaja un gol Pero encaja un gol Por circunstancias Por circunstancias X En este encuentro Realmente No podemos hablar De que habría pasado Si Se hubiesen tomado Decisiones Diferentes Tendremos que hablar De lo que pasó Sobre el Sobre el terreno De juego Y las decisiones De las Árbitras No influyen Pueden influir En el Marcador Pero el desarrollo Del encuentro No cambia Para mi Hay Diría que Dos O tres Errores No Vamos a decir Dos errores Pero vamos a ir Por orden Por orden Cronológico E insisto No soy No soy Árbitro No tengo Tan Voy a opinar Más De lo que Creo que Debería ser Que de lo que Es Quizás Porque No sé exactamente Cual es el reglamento La primera jugada Que reclamó El Real Madrid Fue un penalti Por mano En el área Del Madrículo de fútbol Con las manos Yo ya no sé Honestamente Para mi Debería ser mano Siempre Siempre debería ser Penalti Excepto que El balón Vaya rebotado De otra parte del cuerpo Pero el Es que es involuntaria Es que Bueno ya Es que la tiene en posición natural Ya pero es que le ha pegado en la mano Señores No sé si por reglamento Eso es penalti Insisto Para mi debería ser Para mi debería serlo ¿Por qué? Porque le pega en la mano Le pega en el brazo No puede cortárselo Bueno ya Mala suerte No quería hacerlo Ya lo sé Pero Tampoco el El equipo que ataca Quiere que le pegue Quiere pegarle en la mano Quiere que el balón llegue a otro sitio En principio Por lo tanto Para mi No sé si Lexa dice que es voluntaria Que hace el movimiento para despejar Yo creo que no Yo creo que no Porque además Está muy cerca Y está Y está girándose No es 100% seguro Tampoco Pero para mi Esa jugada Debe ser penalti Y incluso Puede que no sea La más clara De la historia Porque hay otras Que es Remate que va a portería Pero para mi Esa Debe ser señalada Como penalti En la propia Primera mitad Hay una jugada Con Iván Andrés Que desde mi punto de vista Es roja No es que sea amarilla Es que es roja Es una entrada por detrás En la que no llega La que no llega Al balón Es una entrada A ras de césped Que puede hacer daño Además con las dos piernas Tiene suerte La futbolista Del matrícula de fútbol Porque no la pilla Del todo bien Y además Logra soltar el balón Recibir la entrada Pero hay continuidad En la acción Pero para mi Esa jugada Es roja directa La árbitra Deja seguir Es un ataque Del matrícula de fútbol Y luego Si no me equivoco No señala ni amarilla Insisto El reglamento Creo que ahora Indica que Si la jugada No ha logrado Su objetivo Vamos a decir Si esa entrada No ha conseguido Evitar el ataque No se señala amarilla Pero es que para mi No es que fuera amarilla Es que era Es que era roja directa Y por último La gran La gran queja O la queja Que se está haciendo Muchísimo Es el tiempo de descuento En el que Se señalaron 7 minutos Que yo creo Que los 7 son Correctos Y luego se añaden Más Sobre esos Sobre esos 7 Y el problema De esto Para mi Es que no se hace nunca O es que se hace A veces si A veces no Porque a mi Que se añada Por celebración De los goles Me parece correcto Me parece Me parece Que es lo que se debe hacer El matrícula de fútbol Marca En el 91 Cuando ya se ha producido Se ha señalado El tiempo de descuento Ahí hay Un minuto De celebración Medio minuto 45 segundos Me da igual Establezcamos cuánto Y luego también Consigue marcar El Real Madrid Y también tiene Cierta celebración O cierta pausa Por lo tanto A mi no me parece Y luego Incluso es que Después de que marque El Real Madrid Se vuelve a añadir Se vuelven a añadir Más Más minutos Por eso digo Que para mi El problema Es que Es como siempre La falta de De criterio Y que sucede A veces Si a veces No Y a veces Se añaden Siete Se pierden Tres minutos Tirados en el En el terreno De juego Y nos añaden Tres Más Pero tampoco Me parece Me parecen Tres acciones De Del árbitra Y dos de ellas Se equivoca Y precisamente En la que más Se está De la que más Se está hablando Primero Es la que no tiene Una influencia clara Sobre el desarrollo Del juego Si sobre el resultado Pero no sobre El desarrollo Del juego Y segundo No me parece un error Per se Y luego ya Podemos entrar en A quien le favorecen Más A quien le favorecen Menos Y aquí Los que os estáis Y vamos a volver Ahora mismo Y en el caso Del Y en el caso Del femenino Igual no tanto Por las circunstancias Del Del fútbol Club Barcelona De Gana 9-1 Le quitan Un gol Legal Da igual ¿No? Pero vamos a volver A lo de siempre Y lo voy a dejar Muy claro Aquí Madridistas y culés No tenéis Derecho a algún Hablar Porque son los dos Equipos más beneficiados Punto Punto Lo veáis Como lo veáis Luego podéis Enzarzaros En lo que En lo que os dé la gana Entre vosotros Pero a mí No me vengáis A tocar las narices Con Es que comentas esto Es que no comentas No sé qué Que quede claro Y aún así Sé que en los comentarios De YouTube De este De este vídeo Como la gente No va a llegar al final Para empezar Los primeros comentarios Va a haber de Robo o no robo Porque ya me sucedió En Twitter En el análisis que hice Que hice del Del encuentro Así que Y más allá de esto El nivel del arbitraje En la Liga F Es el que es Pero bueno Sobre Como digo Sobre Alberto Toril Sobre su posible Renovación Hablaremos en un próximo Directo Quien esté viendo esto Más adelante En YouTube Que recuerde Que va a haber También Otro directo Otro Otro vídeo Con los fragmentos De la segunda parte De este directo Y dejamos aquí La primera parte Hablando del Real Madrid Madrid Club de Fútbol Os recuerdo Que dejéis vuestro like En el vídeo Os suscribáis al canal Activéis las notificaciones Si no lo habéis hecho todavía Y si queréis estar Acompañando en los directos Me sigáis también En el canal de Twitch Marcos FUTFM En todas las redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias!